Buenas tardes, televidentes. Bienvenidos a Debates, programa que se emite los miércoles a las 6 y 30 por el canal Univalle TV. Nuestros temas de hoy, la deportista Catherine Ibargüen nos cuenta por qué decidió vincularse a la política. En la segunda parte conoceremos las acciones de economía circular que se adelantan en Cali. Y para finalizar, las estrategias del ICTEX para beneficiar a los estudiantes del suroccidente colombiano. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ivette. Amigas y amigos, bienvenidos a Debates, programa que se emite los miércoles a las 6.30 pm por el canal Univalle TV. Recuerden seguirnos por las redes sociales como Debates Televisión y véanos por los canales UNE 117.40, Claro 104.25, Protelco 80, Señal Abierta 25.76 y por la página web canal.univalle.edu.co. A continuación, Óscar Aguirre en diálogo con la deportista Catherine Ibargüen, quien nos cuenta por qué decidió vincularse a la política. A esta hora de la tarde saludamos a Catherine Ibargüen Mena, apartado Antioquia, 12 de febrero de 1984. Es una deportista colombiana de salto de longitud, salto de altura y triple salto con 21 medallas en 20 años de ciclo olímpico. Exitosísima deportista, una mujer que ha dejado en alto nuestros colores en todo el mundo. Catherine, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, Óscar. Espero que estés bien. Súper contenta, muy motivada y feliz por estar hoy aquí dialogando contigo. Gracias por la oportunidad. Catherine Ibargüen Mena, ¿por qué decidió incursionar en la vida política? Óscar, este gran salto, como yo lo he llamado, uno de mis saltos más importantes en mi vida, va por el cansancio, el agotamiento de ver las pocas oportunidades que tenemos en nuestro país, con un talento tan brillante, solo esperando oportunidades, muchos niños para hacer realidad de sus sueños, muchas madres, muchas regiones olvidadas. Entonces, por eso es mi gran salto, por eso es mi gran motivación y es cada día sentirme más segura de este paso, porque es por un Colombia mejor, es por muchas personas que estoy segura que se van a sentir identificadas con cada una de mis propuestas, con una imagen como es la mía, totalmente transparente, con ese amor que siempre le tengo a Colombia y que todo Colombia sabe. Entonces, para mí es muy, muy importante este gran salto y esta decisión que hoy he tomado. ¿Por qué decidí llegar al Senado de la República? Porque creo que hay que estar ahí, cuando realmente se quieren hacer cambios, hay que estar donde se hacen las leyes, donde se puede transformar la vida. Entonces, para mí, hice un recorrido muy importante durante el periodo de haber terminado Juegos Olímpicos de Tokio. Me tomó un tiempo para pensar de qué forma poder seguir aportando a Colombia, de qué forma poder mostrarle a las personas de que sí se puede, de qué forma seguir que Colombia vuelva a recuperar ese honor y ese amor por Colombia. Y sé que es muy importante y un punto es el Senado. Entonces, por eso, tomé la gran decisión de estar hoy como candidata hacia el Senado. Y creo que es algo muy importante porque nosotros los colombianos que venimos de regiones, que sabemos lo duro que nos toca para conseguir nuestros sueños, somos las personas que tenemos que hacernos cargo de la política de Colombia. Nosotros somos los que tenemos que incursionar. Gente joven, gente con nuevas ideas, gente con amor, gente con las ganas de que el país salga y mostrarle al mundo lo lindo que tenemos. Yo creo que somos las personas. Esta generación es la que debe comenzar a postularse para estos puestos tan importantes. Catherine y Barbara Mena, ¿y por qué decide llegar al Senado de la República en compañía del Partido de la U? Mira, el Partido de la U es un partido con muchas misiones y visiones como las que yo tengo. El Partido de la U es un partido lleno de cambios totales, nuevos estatutos. El Partido de la U es un partido dirigido por una mujer. El género de la mujer es uno que en la política a veces se ve como minoría. Entonces, al Partido de la U ser dirigido por una mujer, más ser un partido que está muy vinculado con los desarrollos deportivos como el Ministerio del Deporte. El Partido de la U es un partido que implementó un gran proyecto en el Valle del Cauca, como conocemos Oro Puro, y así pudo volver a ganar los Juegos Nacionales después de 20 años que el Valle, a pesar de todo el talento deportivo y de todas esas grandes figuras deportivas, el Valle se había quedado en el olvido de los grandes resultados a nivel nacional y que después se implemente un plan tan bonito como fue Valle Puro y el Valle haya podido rescatar los Juegos Nacionales. Yo soy representante de Antioquia, pero hago parte del deporte, así que tengo que estar muy pendiente de las potencias que se van desarrollando como lo hizo el Valle. Y todo fue de mano con el Partido de la U, pues la doctora Dillian, muy cercana a lo que es el desarrollo deportivo con la doctora Clara Luis López. Entonces, pues eso llamó mi atención, qué se estaba haciendo y de mano de quién, y por eso me incliné por el Partido de la U. Y aparte de eso, se le suma que se le da la cabeza de lista a una mujer completamente fuera de la política, a una afrodescendiente, a una mujer con unos sueños enormes de transformación de un país y que el Partido de la U no haya brindado la oportunidad. Es un partido que le está mostrando a Colombia que está apostándole al gran cambio a través de la política. Entonces, para mí, cuando se me hace el llamado y se me brindan estas grandes oportunidades, por ende, digo que sí. Digo que sí para la transformación de la política. Digo que sí para la esperanza de muchos colombianos. Y ir de la mano de un partido tradicional, pues qué chévere, porque yo creo que de ahí es que tienen que empezar a hacer los cambios. Y orgullosamente acepté y voy a ir con una gran representación a través del Partido de la U. Qué maravilla, Katherine y Werden. ¿Con qué ideas, con qué iniciativas aspira a llegar al Senado de la República? Oscar, yo tengo una gran idea. Mi voz va a ser el deporte. Trabajado con una gran magnitud a través de la salud. Podemos impactar grandemente a la salud, a los servicios de salud que tanto lo necesitan. Podemos hacer un gran trabajo para la seguridad de nuestro país a través del deporte. Pues te puedo dar un ejemplo. Vemos que los niños ahora se ven muy inclinados a pertenecer a grupos con delincuencia. Entonces, yo creo que, y es el ejemplo que siempre he dado y digo, si le brindamos la oportunidad a un niño que en vez de agarrar un arma, un cuchillo, le demos un balón, le prestemos o le demos unos zapatos, unos guantes de boxeo, a esa niña que a lo mejor la está tentando la prostitución o la drogadicción, se le pueda decir, mira, existe un deporte que se llama el bolígol, existe este medio de recreación. O sea, ahí vamos a implantar grandemente en la seguridad de nuestro país, vinculando a los jóvenes y a los niños que tengan otras oportunidades a través del deporte. El deporte como camino de transformación es algo grande y maravilloso. El deporte como sistema de empleo es grande. Si nosotros podemos invitar a nivel internacional que vengan y hacemos grandes torneos, porque tenemos, tenemos cómo hacerlo. Colombia es un país maravilloso. Invitar a todas las personas que vengan y conozcan nuestro país. Estamos implementando a nivel económico cosas maravillosas y grandes y de una forma linda y bonita que muchas personas se pueden ver beneficiadas. Yo tengo una gran propuesta y creo que de las más importantes es hacer un vínculo con la educación escolar, que tanto lo necesitamos ahora, poder enamorar a las escuelas, de que implementen más tiempo en la recreación y el deporte de nuestros niños. Porque mira, la Organización Mundial de la Salud dice que un niño debe mínimo diariamente hacer 60 minutos de recreación o educación física. Y en Colombia, lastimosamente, hoy las escuelas durante la semana tienen una sola hora de actividad física. Entonces, cómo implementar eso e ir incentivando a los niños para que hagan un deporte, una actividad física, para que se retiren más de los juegos electrónicos. Entonces, son cosas grandes que se pueden hacer con el deporte. También, por ende, mi bandera es el deporte de alto rendimiento y debo seguir dándole una mano. Me encantaría implementar leyes que aseguren a nuestras glorias, a nuestra gente que se dedica al deporte de alto rendimiento, a que puedan, a través del deporte, tener una educación digna, universitaria. Vemos que muchos deportistas terminan su vida de actividad deportiva de alto rendimiento y tienen que salir a pedir una limogna porque no se prepararon educativamente. Y todos sabemos que el deporte llega a un punto de determinación. Pero si podemos ayudar que los deportistas puedan tener becas universitarias, es algo muy importante que eso va a verse reflejado en seguir su vida diaria normalmente y poder seguir aportándole a su familia. Entonces, son tantas cosas que a través del deporte tengo como ideas de enamorar a este país y de enamorar a los otros torresistas, que me ayuden a que simplemente y seguramente vamos a tener una gran transformación en todo nuestro país a través del deporte. Le aseguro que se van a enamorar. Gracias. Caterina Ibargüenmena, una extraordinaria deportista, ejemplo para todos nosotros. Las nuevas generaciones quieren ser como ella. Perfecto. Caterin, ¿cuál es la región de Colombia en donde el país, donde el gobierno colombiano y desde donde usted en el Senado va a trabajar muy duro? Te digo que yo creo que tenemos que implementar las regiones con menos recursos y más debilitadas. O sea, el país en general necesita ayuda. Si vemos todo el área del Pacífico, necesita mucha ayuda del gobierno. Si vemos el Urabá Antioqueño, que es donde yo soy, necesita demasiada presencia del gobierno para desarrollo. La Guajira. O sea, si yo hoy te menciono todas las regiones de Colombia, yo creo que es el país completo. Y es fundamental trabajar en las partes de las regiones más olvidadas. El Chocó necesita la presencia del gobierno nacional, pero no es el gobierno que lo ha llevado engañado durante muchos periodos. Es que ellos puedan sentirse que Colombia los ama y que son útiles para nosotros, no solo para los votos, sino que ir, decirles, enamorarlos y decirles, mira, hay un país, ¿qué creen ustedes? Yo creo que es demasiadamente importante trabajar por todas estas regiones que de una u otra forma son olvidadas por el gobierno nacional. Sin duda alguna. Caterina y Warben, cuando usted llega a cierta región de Colombia, que creemos ya empezó a recorrer el país, ¿qué es lo que más le solicitan? Mira, hasta ahora pues no hemos empezado el recorrido, pero yo sí he tenido la oportunidad y siempre he dicho que antes de conocer el exterior, que lo he conocido a través de mis competencias. He tenido muchos viajes internacionales, lo cual le agradezco a Dios, pero siempre he tenido la mentalidad de primero conocer mi país. Me encanta recorrer mi país y así no lo crean, lo recorro por las carreteras. O sea, de siempre. Para mí es maravilloso coger e irme de Medellín hacia mi casa por carretera para mí. Eso es una bendición de Dios. Pues como política y en campaña no hemos hecho recorridos, pero yo sí te digo, yo conozco gran parte del valle. En el Chocó estuve muy pequeña, pero es una región que adoro y que amo porque mis padres vienen de ahí. El Urabá Antioqueño lo recorro cada vez que voy porque lo adoro. He ido mucho al Atlántico, Cartagena, todas estas áreas. Pero estoy segura que en la planificación con mi gran grupo de trabajo vamos a impactar todas las áreas de Colombia más débiles, no solo para pedirles un voto, sino como persona que amo esto. Decirle, hay una imagen nueva, hay una parte que podemos oxigenar la política que tanto lo necesita, volver a ganar la confianza en los políticos e invitar a esas personas a que por favor crean en esta puesta de escena y después, si Dios me dé la oportunidad de llegar, ir allá y decirles gracias por la oportunidad. Este es mi respaldo, esto es lo que yo les prometí, aquí estoy. Espero que Dios me dé la oportunidad de hacerlo así y que todas las personas que tengan los vínculos de poder hacer una de las leyes reales, que apuesten también, porque de verdad que les digo de corazón, mi puesta es por la comunidad, no es de una forma individual, porque gracias a Dios conseguí muchas cosas con el deporte y es devolverle ese granito de arena que el deporte hizo por mi vida, porque todo me tocó con sacrificio y es ayudar a minimizar. Pues no es un secreto que sola no lo podré hacer, ni puedo sentarme aquí a prometer de que sí que lo voy a lograr, porque yo no soy política y no me caracteriza eso, mentir, me caracteriza eso, decirles que lo intentaré con todo mi corazón, con todos mis esfuerzos, que tendré un excelente grupo de trabajo en el cual lucharé grandemente para todos los que yo prometa o lo que yo implante hacer por las regiones, lo voy a hacer con todo mi esmero. Caterina, ¿y qué le ha dicho su familia? Mi familia está muy contenta, muy motivada, pues no te digo que, y no es un secreto que al ver que muchas personas no han tenido, o sea, no han tomado la decisión como afavorable para todo Colombia, sino que hemos tenido algunos reproches, pues mi familia sí se siente a veces un poquito como que, que qué miedo pues por lo que me puedan hacer, pero yo les digo, no, igual tenemos que respetar las opiniones de todo, esa es una de las dudas que yo le llegan, pero cuento con el respaldo de toda mi familia, se siguen sintiendo orgullosos porque ellos saben los valores que me enseñaron y que yo soy una persona que todo lo que intento hacer y todo lo que hago le pongo la disciplina, el amor, la perseverancia que el deporte me enseñó, así que mi familia está muy orgullosa y muy contenta y cuento con el voto de ellos, estoy segura, así que ya tengo un par de votos asegurados. Entonces, no, pues feliz y que mi familia me respalde, eso es un motor para seguir adelante. Bueno, Caterine, a uno, uno cuando está en cualquier actividad siempre le queda una espinita y uno dice, esta espinita me la saco. La verdad es que todos pensamos que iba a participar en los Juegos Olímpicos de París. ¿En qué momento dice, decide, me voy a lanzar al Senado de la República? ¿En qué momento toma esa decisión? Te digo una cosa y a mí en el deporte no me quedó ninguna espinita. Gracias a Dios, todo lo hice como con tanto esmero y yo soy muy creyente de Dios. Yo creo que Dios todo lo hace por algo y todo lo que Dios hace es perfecto en nuestras vidas. Yo siempre entré a una pista y dejé todo de mí. Yo siempre dije, o sea, yo puedo quedar quinta, décima, lo que sea, pero que yo te diga, lo di todo, me sentí bien, me sentí bien preparada. Ese es mi pago y esa es mi gran medalla. Entonces, yo en el deporte lo hice todo, gracias a Dios, conseguí todos los resultados que en el deporte se puedan conseguir. Juegos Olímpicos de Tokio, que fue mi cierre, pues me hubiese encantado coger una medalla y una de oro, pues, porque creo que hubiera sido cerrar con broche de oro. Pero fue una experiencia tan linda, me lo disfruté de otra manera, pude estar con mis compañeros, fui abanderada. Cuando salí con la bandera me sentí totalmente orgullosa, feliz. Y creo que lo hice muy bien. A lo mejor, no como deportista, no tengo ninguna espinita. Pero como persona que ama el deporte, tengo muchas espinas que son lo difícil que es conseguir los sueños de muchas personas que creemos en el deporte y que amamos en el deporte. Y esa espinita me la saco si llego al Senado. Es apoyar a la nueva juventud, apoyar a todas las personas que creen que el deporte es un medio de salida como lo es, es un medio de transformación de todo un país. Y esas espinitas de que no hay apoyo, de que no se cree en el talento colombiano, de que muchos niños están esperando la esperanza de tener un estadio digno para entrenar. Esas sí son espinas grandes que seguramente me voy a sacar si logro estar en el Senado y poder decirle, mire, muchachos, mejores oportunidades para ustedes. Caterin Ibargüen Mena, gran deportista, extraordinaria deportista que incursiona en la vida política y aspira a llegar al Senado de la República. Muchas gracias. ¿Y qué mensaje final le quiere entregar a los televidentes del suroccidente colombiano? Muchas gracias a ti. Y mi mensaje siempre es que hagamos todo con amor, que nunca en la vida se debe perder la esperanza, que los sueños son posibles a hacerlo realidad, que brindemos amor, respeto por todas las personas. Y la única lucha que tenemos que tener es intentar ser felices. Que les mando un abrazo, un beso y que soy, soy la voz del pueblo y que crean en mí. ¿Cómo es que se despide siempre cuando ya termina la sonrisa agrada y el ojo cerrado? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo? Muy bien, Caterin. Te mando un beso, un abrazo. Gracias por la oportunidad. Dios te bendiga. Espero nos volvamos a ver. Y gracias, gracias, gracias. Con mucho gusto. Caterin Ibargüen Mena, de Apartado, Antioquia, 12 de febrero de 1984. Deportista colombiana, de salto de longitud, salto de altura y triple salto. Aspira a llegar al Senado de la República en compañía del Grupo de la U. Hasta otra oportunidad, estimada Caterine. Chao, besos para todos. Gracias. Amigos, amigas, no se retiren. En el segundo volvemos con más en Debates. Bueno, mi señora, usted me da esos dos milloncitos y el pelado en un mes ya está estudiando. ¿Y eso sí es seguro? Tranquila, solo conseguíme la platica y listo. Pero mamá, ¿por qué vamos a pagar si estoy viendo la página del ICTEX y dice que todos los trámites son gratuitos? En el ICTEX no necesitas de tramitadores. No te dejes engañar. Todos los servicios que prestamos son gratis. Las consultas o dudas las puedes solucionar directamente a través de nuestros canales de atención. Así sí, fácil y seguro. Sin tramitadores. ICTEX, más cerca de ti. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bienvenidos al Valle Invencible. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Cali, Palmira, Jumbo, Jamundi, Calima, Eldarien y Buga. Recibirán más de 3,500 atletas jóvenes. Somos invencibles. Estamos hechos de oro puro. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. El mayor acto de bondad es cuando das algo de lo que a ti no te sobra y permites que la vida continúe en otro ser. Dar vida después de la vida. Eso es lo que hacen los donantes de órganos y tejidos. Todos podemos ser donantes. Toma esa decisión y háblalo con tu familia. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Bueno, mi señora, usted me da esos dos milloncitos y el pelado en un mes ya está estudiando. ¿Y eso sí es seguro? Tranquila, solo conseguíme la platica y listo. Pero mamá, ¿por qué vamos a pagar si estoy viendo la página del ICTEX y dice que todos los trámites son gratuitos? En el ICTEX no necesitas de tramitadores. No te dejes engañar. Todos los servicios que prestamos son gratis. Las consultas o dudas las puedes solucionar directamente a través de nuestros canales de atención. Así sí, fácil y seguro. Sin tramitadores. ICTEX, más cerca de ti. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Amigos, amigas, retornamos a debates. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. A continuación, Ivette Piedradita dialoga con Omar Jaramillo, coordinador de Economía Circular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali, quien nos presenta las acciones que se adelantan en la ciudad sobre este tema. Muy buenas tardes, Omar Jaramillo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias. Omar Jaramillo es el coordinador de Economía Circular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali. Y hoy viene a traernos unas excelentes noticias. Y venimos a aprender sobre estos temas de medio ambiente, de economía circular, de ciclo de vida, de la responsabilidad que tenemos que tener todos frente al calentamiento global y a todo el tema de medio ambiente que hoy nos convoca. Omar, ¿qué es la economía circular? Bueno, para todos los que están conectados, viéndonos, muy buenas tardes. Para hablar de economía circular, tenemos que partir de indicadores frente al cambio climático. Y es que, por ejemplo, actualmente el 90% de los desastres ambientales que suceden actualmente en el mundo son atribuidos a factores de cambio climático. Entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado en que la temperatura media de la Tierra ha tenido los valores más altos de los últimos 130.000 años. Hasta hace dos meses, por ejemplo, nosotros como humanos, como seres, ya habíamos utilizado 1.75 veces más recursos que lo que el mundo nos puede ofrecer. Entonces, nos encontramos ante una demanda, una sobredemanda de recursos naturales que ha generado, digamos, que otras dinámicas en nuestros territorios, en nuestros países. Y como tal, aquí entra ya un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo, digamos, ciclo de producción, de poder generar esa oferta de bienes y servicios, donde finalmente la economía circular es una transición de esa economía lineal que genera residuos, que genera, entre comillas, basuras, que para nosotros son materias primas, donde nosotros, por medio del consumo, lo que es la etiqueta o la botella, la tiramos a un relleno sanitario. Entonces, nace, digamos, que un nuevo modelo como tal, donde pretendes que todo se reuse, todo se repare, todo se pueda reciclar, donde finalmente pretendemos es a que todas esas niveles de producción sean sostenibles desde su diseño como tal. Entonces, la economía circular le apunta, digamos, o tiene varios principios integradores donde lo que se quiere es aumentar o tener una longevidad, digamos, prolongada de todo lo que nosotros consumimos. Hay principios de renovación, de reutilización, de reparación, de actualización, remodelación. Es decir que lo que le apunta es a poder desmaterializar todos estos bienes y servicios que nosotros consumimos, tecnológicos, biológicos, y que estos sigan una cadena circular y no vayan a nuestros ríos, a nuestra atmósfera, a nuestros suelos. Entonces, aquí hay tres principios claves. El primero es que sí o sí la economía circular le apunta a eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Pretende también mantener productos y materiales en uso. Es decir que todo lo que tú consumes como usuario, finalmente siga en uso y que se aproveche al máximo posible. Y finalmente, como tú lo dijiste muy bien, le apuntamos es a poder regenerar todos nuestros sistemas naturales como tal. Entonces, la economía circular le apunta, digamos, a dos líneas fundamentales y es a poder tener un ciclo de vida de los productos renovables, de las materias primas renovables, el mayor tiempo posible, hablando de regeneración de nuestros recursos naturales, de biocombustible, de que toda esta materia prima que nosotros extraemos para consumo sea limpia, por ejemplo, sea ecoamigable. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay unos recursos finitos y los cuales hay que trabajar desde el diseño mismo para que una vez nosotros los utilicemos, podamos restaurarlos, desmaterializarlos, reciclarlos, renovarlos, rediseñarlos y que finalmente estos también sigan esta cadena circular y sobre todo que le apuntemos es a minimizar esas pérdidas o esas externalidades negativas que se van a nuestros recursos naturales. Ya con esto y para terminar lo que es economía circular, es un nuevo modelo integrador que, digamos, incluye a la sociedad, digamos, en su conjunto, donde está la academia, con sus procesos de investigación, las empresas aquí juegan un papel clave. Sí, está también el sector público y todos esos colectivos sociales y ambientales que intervienen de alguna u otra manera en el desarrollo económico de las ciudades y en el bienestar también de nosotros como ciudadanos. Definitivamente es un concepto muy hermoso en el sentido de que tiene un objetivo a largo plazo. Sin embargo, ¿cómo hacer para comprometernos hoy por hoy tanto personas como empresas cuando pareciera que todos los productos están hechos para desecharlos? Y la economía circular lo que busca es que efectivamente vuelvan al inicio y es volver a utilizar esos productos y no generar esa contaminación. Claro, digamos que parte de la estrategia debe de comenzar con un proceso de sensibilización y de visibilización de lo que nosotros como consumidores compramos en el mercado. Hay varias estrategias, hay varios sellos verdes, hay varias ecoetiquetas, donde uno, digamos, aquí tiene que ser sumamente dirigido en lo que va a comprar. Entonces, hay muchas empresas, hay muchas iniciativas donde ya digamos que su oferta de valor es una oferta de valor sostenible, biodegradable, ecológica. Entonces, hay que trabajar, por ejemplo, desde el biodiseño. Cuando yo voy a comprar un detergente y me encuentro, por ejemplo, que hay un tarro así súper pequeño de plástico que no se me vale 2.000 pesos, es bueno, es pensarnos, es necesario comprar ese tarro plástico de un solo uso. Entonces, creo que parte de la estrategia de nosotros como consumidores y como humanidad es ya poder establecer unos criterios bases de consumo, mirar qué tan necesario es comprar algo para luego desecharlo, para luego botarlo, y de ahí partimos desde un principio de circularidad. Y finalmente, las empresas también. Las empresas y toda esa cadena de valor, toda esa cadena de producción que ellos tienen, deben de enfocarse a unos nuevos modelos de producción donde todo lo que ellos le entregan al consumidor final pueda reutilizarse o pueda desmantelarse, repararse, hacer mantenimiento. Y eso hace que todo esto, digamos, vuelva a esta cadena de valor, a esta cadena de producción y generemos lo menor posible de residuos a nuestros recursos naturales. Bueno, justamente entonces, ¿qué está haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico? Y usted como coordinador de la economía circular para sensibilizar a la comunidad, para que realmente nos volvamos conscientes de este tema tan importante. Claro que sí. Bueno, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, nos hemos pensado en un ecosistema de innovación que se llama Cali Circular. Es un ecosistema integrador de varios factores que intervienen en la economía circular. Entonces, por ejemplo, hay una línea de intervención a 40 productores agrícolas locales en todo el tema de agrosostenibilidad, todo el tema de producción agroecológica, producción limpia, que tengan buenas prácticas agrícolas y que digamos que todos esos procesos productivos sean limpios. Entonces, ahí le apuntamos, por ejemplo, a que no se utilicen sobre todo insecticidas o bioquímicos en la producción, sino que nosotros con esa rica oferta natural que tenemos con nuestros territorios, podamos también generar una oferta limpia, amigable, orgánica, y que nosotros a nivel de distrito pues podamos consumirla. Y entonces, parte de la estrategia es visibilizar, digamos, que toda esta oferta que ellos tienen y hace parte de uno de los procesos de intervención. Hay otro que indudablemente aquí hay que tener en cuenta y es el papel de nuestros recicladores. Aunque ellos hacen parte, digamos, de la base de todo el sistema de aprovechamiento de residuos sólidos, tenemos que poder generar procesos de intervención para que puedan formalizarse, para que bajo modelos de economía solidaria se organicen como institución y tengan mejores beneficios o mejores ingresos en su labor de aprovechamiento. Entonces, para ellos tenemos también un proyecto que ya, digamos, se está ejecutando en dos organizaciones que tiene que ver es con poder generar nuevos mecanismos de la oferta que ellos tienen y que no solamente sea recolectar el material, por ejemplo, el cartón o el plástico, sino que ellos lo puedan transformar y generar una nueva oferta de valor distinta y que puedan ser emprendimientos basados en economía circular. Es como parte de esta estrategia y dentro del ecosistema que nos hemos pensado para Cali está en que a nivel de ciudad, tú sabes que Cali se divide por comunas y por barrios, entonces hemos identificado para cada uno de los barrios aquella asociación que pasa y que digamos que necesita que el sector doméstico, comercial, industrial le entregue ese material aprovechable. Y esto lo logramos sí o sí con procesos de civilización, de sensibilización y con una estrategia fuerte de comunicación. Entonces, aquí juega un papel clave y es que ya todos hablamos de economía circular, de pronto muchos no lo conocemos y hay mucho por hacer en economía circular, pero desde los mismos hogares podemos aportar entregándole a nuestros recicladores el material aprovechable y eso ya de por sí sigue una cadena circular. Y qué pena. Bueno, dale. Y finalmente hay otro que es importante que tiene que ver con el proyecto Cali Circular. Nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico, nuestro ADN es poder generar procesos empresariales de desarrollo para que, por ejemplo, se promuevan indicadores de empleo, indicadores de conexión, de venta, de comercio. Entonces, hay una línea sumamente dirigida a intervenir y en este momento vamos a intervenir 47 empresas de emprendimientos en economía circular, de los cuales, perdón, 77. 47 son para, con recursos de situado fiscal y 30 son con recursos de organismo donde ya tenemos operador y vamos a lanzar unas convocatorias y se trata de poder transformar esa cadena de valor, esa cadena de producción que hagan la transición de esa economía lineal que quizás no genera residuos a una economía circular, sostenible y limpia para el distrito, sin olvidar también esa rica oferta ecosistémica. Cali tiene negocios verdes bellísimos de avistamiento de aves, de senderos ecológicos, entonces la idea es poder que todo esto funcione bajo un solo ecosistema y que seamos un puente de conexión entre consumidores y entre todo esta rica oferta de bienes y servicios del distrito. No, es que quería preguntarte el tema de los hogares con respecto a los recicladores porque es muy interesante ese proyecto que tienen ustedes o esos procesos que tienen con ellos porque a veces las personas creemos que porque en la basura no hay ese proceso de separación pues no lo hacemos nosotros, pero si están involucrados los recicladores tenemos realmente esa responsabilidad de separar lo que se puede utilizar para entregarle a los recicladores y pues los desechos ya irían para los rellenos sanitarios. Sí, exactamente y digamos que parte de toda esta estrategia y de todos los principios de los objetivos de sostenibilidad que van a 2030 que se formaron en París 2015 y que ahora pues estamos en una cumbre también mundial de cambio climático es que nosotros como consumidores tengamos la sensibilidad de separar en la fuente en nuestros hogares pero digamos que antes que separar es pensar qué vamos a comprar ¿sí? desde la misma base del consumo la misma base de la compra de un bien miremos realmente si es necesario o si quizás puedo comprar un bien de pronto un poquito más caro pero es ecoamigable entonces eso hace parte digamos de una línea de valoración de costos ambientales pero finalmente lo que nos debe prevalecer como humanidad como ciudadanos es preservar nuestros recursos partiendo desde la misma medida del consumo de la compra y si ya lo compramos bueno separemos y entreguémosle a nuestros recicladores todo este material para que finalmente no vaya a nuestros ríos Cali tiene siete ríos ¿sí? tenemos un río cauca tenemos una rica oferta bellísima cuidémosla porque finalmente eso es lo que nos queda para nuestras futuras generaciones y para nosotros mismos excelente excelente Omar y precisamente ustedes están preparando la realización de un foro sobre economía circular ¿en qué consiste este foro y cómo pueden participar quienes nos están viendo el día de hoy? bueno claro que sí como tú lo dices este es nuestro segundo foro de Cali circular se va a realizar el 17 de noviembre vamos a buscar generar conciencia de lo que es el modelo circular y su impacto en el calentamiento global y cambio climático para ello tenemos la participación de varios expertos nacionales e internacionales sobre temas de economía circular y lo importante o quizás lo que nos ha dejado la pandemia es que podemos también conectarnos de manera virtual entonces es un foro que se va a hacer presencial y también de manera virtual dando como esos tips ¿sí? dando como toda esa línea de lo que es economía circular de lo mucho que hay por hacer y de las grandes oportunidades en el mercado para que todos seamos empresas o emprendimientos sostenibles o para que hagamos parte digamos de esa conciencia que necesitamos todos para poder preservar nuestros recursos naturales ¿cómo se pueden conectar las personas a este foro? porque definitivamente quedamos con toda la intención de conocer mucho más sobre el tema claro que sí bueno aquí digamos que actualmente en las redes de la alcaldía de la Secretaría de Desarrollo está la convocatoria abierta entonces pueden inscribirse en los links de la Secretaría de Desarrollo pero también por ejemplo pueden conectarse o sintonizarlo por en Cali TV canal 112 ¿sí? entonces hay encubrimiento en Cali Palmira Jumbo Jamundi y también canal 12 del sistema digamos Legion TV entonces hay un cubrimiento regional que digamos su alcance puede ser a nivel de departamento y claramente a nivel de Cali Distrito pero pueden conectarse por Facebook Live por YouTube ¿sí? por las redes digamos que contamos ya virtuales y que finalmente esto sea un canal de comunicación y que podamos llegarle a muchos más interesados y que conozcan de lo que es economía circular y que lo puedan aplicar en su actividad diaria Omar muchas gracias por este espacio por todas sus enseñanzas y seguramente volveremos a hablar del tema una vez termine este foro porque tenemos que conocer esas experiencias exitosas que nos deben motivar para seguir nosotros también por esta senda de la economía circular a ti muchas gracias de verdad que me encanta hablar de este tema como Secretaría de Desarrollo estamos apuntándole a un desarrollo sostenible a una inclusión de todos los actores y sobre todo a mejorar los niveles de bienestar de nuestra comunidad muchas gracias muchas gracias a ustedes también y éxitos en el foro televidentes hacemos esta pausa para comerciales y ya regresamos bueno mi señora usted me da esos dos milloncitos y el pelado en un mes ya está estudiando y eso si es seguro tranquila solo conseguíme la platica y listo pero mamá porque vamos a pagar si estoy viendo la página del ICTEX y dice que todos los trámites son gratuitos en el ICTEX no necesitas de tramitadores no te dejes engañar todos los servicios que prestamos son gratis las consultas o dudas las puedes solucionar directamente a través de nuestros canales de atención así sí fácil y seguro sin tramitadores ICTEX más cerca de ti logo de la comisión de regulación de comunicaciones bienvenidos al Valle Invencible primeros juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Cali, Palmira, Jumbo Jamundi Calima, Eldarien y Buga recibirán más de 3.500 atletas jóvenes somos invencibles estamos hechos de oro puro Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible el mayor acto de bondad es cuando das algo de lo que a ti no te sobra y permites que la vida continúe en otro ser dar vida después de la vida eso es lo que hacen los donantes de órganos y tejidos todos podemos ser donantes toma esa decisión y háblalo con tu familia Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle bueno mi señora usted me da esos dos milloncitos y el pelado en un mes ya está estudiando y eso si es seguro tranquila solo consigue la platica y listo pero mamá porque vamos a pagar si estoy viendo la página del ICTX y dice que todos los trámites son gratuitos en el ICTX no necesitas de tramitadores no te dejes engañar todos los servicios que prestamos son gratis las consultas o dudas las puedes solucionar directamente a través de nuestros canales de atención así sí fácil y seguro sin tramitadores ICTX más cerca de ti logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones gracias por continuar con nosotros recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros programas a continuación conozcamos las estrategias que adelanta el ICTX para beneficiar a los estudiantes del suroccidente colombiano con César López director del ICTX para el Valle del Cauca Cauca, Nariño y Putumayo a esta hora de la tarde saludamos al doctor César López director del ICTX para Valle, Cauca, Nariño y Putumayo ¿cómo está? bienvenido a debates muchas gracias Oscar muchas gracias por la invitación y pues un saludo a toda la audiencia que tiene en todo el departamento del Valle gracias en casi un año y medio de labor al frente de esta importante dependencia nacional ¿qué resultados se han logrado en estas cuatro regiones del país? Oscar, gracias pues mira nosotros nos enfocamos nos llegamos acá al ICTX uno era recuperar algo que estaba un poco quieto y eran los acuerdos con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura recordemos que en el año 2017 Buenaventura tuvo un paro de 21 días donde un movimiento que exigía dignidad en Buenaventura hizo unos acuerdos con el gobierno anterior y quedaron de esos acuerdos para el ICTX a construcción de una oficina en el puerto entonces nosotros cuando llegamos no es recuperar claro que cuando llegó ICTX empieza la pandemia y llegó en marzo y a los 15 días llega después de confinamiento más o menos en julio cuando ya digamos había las normas de bioseguridad para poder viajar y demás nos reunimos con el Comité del Paro Cívico y fueron reuniones un poco tensas al principio pero poco a poco de parte y parte estuvimos entendiendo nosotros desde ICTX y digamos los directivos ayer nacional en cabeza del presidente Manuel Acevedo entendimos bien cuáles son las necesidades que tienen en Buenaventura y tratamos de ir un poco más allá comprometidos totalmente con la comunidad de Bonaverencia entonces teníamos la oficina seguimos buscando la oficina a la fecha nosotros ya hasta antes de encontrar el logre donde se va a construir la oficina entonces visitamos 37 predios compañía del Comité del Paro Cívico y paralelo a eso creamos una línea de financiación especial para Bonaverencia que se llama Talento en el Territorio todo de la mano con el Comité del Paro Cívico creo que hemos logrado entender desde la diferencia poder construir respetando la independencia de cada uno de los de ambos entidades de ambos movimientos porque digamos siempre digamos estamos buscando que juntos poder rematar en un lado a pesar de que pues estamos en unidades diferentes que hemos logrado sacar esta línea de financiación para Buenaventura que es solamente para Buenaventura donde tiene 8 mil 900 más de pues son casi 9 mil millones donde se le invierte a Buenaventura una línea especial para los bonavereses personas que pueden meter los jóvenes inscribirse jóvenes que tengan núcleo familiar en Buenaventura y tiene las mejores condiciones que tiene ICTS es una línea de largo plazo los jóvenes no pagan nada durante que están estudiando tiene subsidio a la tasa que es igual al IPCC es decir no tiene interés tiene un salario mínimo por semestre de sostenimiento para los jóvenes y ellos tienen un 25% de condonación por graduación de la deuda y son indígenas tienen un 50% entonces Talento en mi territorio es uno de los primeros avances que tuvimos allá también tenemos un convenio con la diócesis de Buenaventura porque entendimos que Buenaventura es prácticamente un 92% rural y las vías de acceso y desplazamiento son difíciles hay jóvenes que no alcanzan a ir a Buenaventura y regresar al mismo día y los costos son altos en lancha son vías carreteales marítimas o fluviales entonces tenemos un convenio con la diócesis de Buenaventura que estamos a punto de firmar el cual busca tener un alojamiento y un hospedaje para esos jóvenes que tienen que ir a Buenaventura para hacer algunos trámites con ICTs y otras entidades y puedan hospedarse ahí en un lugar apropiado para ellos también tenemos un convenio que ya está funcionando con la Fundación Social Porto de Buenaventura porque también ellos que conocen el territorio nos están ayudando a llegar a los jóvenes en los colegios en una estrategia de transformación que se llama Comunidad ICTEX se acompaña al joven antes durante y después de ingresar a la educación superior entonces estamos Oscar estamos yendo a la zona rural a los colegios trabajando temas de competencias trabajando temas de proyectos de vida mejorando los puntajes de ICTEX para que puedan acceder a la educación superior cuando están en la educación superior Comunidad ICTEX que nos acompaña para que no haya deserción para que los jóvenes haya permanencia en la educación superior y finalmente para que haya un tema de empleabilidad eso digamos en parte lo que hemos hecho en Buenaventura pero también montamos la oficina de Tumaco Tumaco no tenía oficina ya tiene la oficina en Tumaco tenemos una situación en Tumaco fuera de que muchos jóvenes acceden a grupos armados ilegales y estamos a través de generaciones de los fondos de negritudes de indígenas de los créditos reembolsables y condonables llevando jóvenes a la educación superior y eso hace que haya jóvenes que ya no estén en temas de conflictos sino que están estudiando pues digamos la gente en una situación problemática ya y son los tramitadores entonces al poner la oficina estamos comenzando a mitigar esa situación porque hay personas que a los jóvenes les cobran por hacer un trámite con ICTEX sabiendo que es gratuito entonces personas que no tienen que económicamente tienen una situación difícil pero a veces una persona les cobra por hacer un trámite con ICTEX entonces y ahora montamos la oficina hace un par de meses en Popayán la oficina de Popayán en el 2019 fue quemada en las protestas que hubo la quemaron y ya montamos Popayán ya tiene una oficina digna para Popayán una oficina linda en un sector del norte de la ciudad de fácil acceso en un cuarto piso un centro empresarial entonces tenemos la oficina y lo último es que estamos a punto ya de reactivar la oficina en Mocoa Popomayo entonces cuando me hablas de qué avances o qué gestión hemos podido hacer es pues esas tres oficinas de trabajo en Buenaventura hace que en año y medio hemos logrado pues pasar de tener solamente la oficina que tenemos pues en Buenaventura tenemos una oficina que está en arrendamiento el acuerdo es construir una ya tenemos el otro lo vamos a aplicar ahora este mes en noviembre entonces creo que hemos podido avanzar fuera pues que hemos cumplido las metas que tenemos en cuanto a colocación de créditos y sobre todo estamos llegando más a los jóvenes de zonas rurales y zonas de estratos 1 y 2 nosotros estamos llegando haciendo recorriendo los municipios del valle así lo estamos haciendo también en Nariño lo estamos haciendo en el Cauca en Putumayo nos falta un poco más digamos que es como una zona que ha estado un poco no tanto descuidada pero sí ha sido difícil el tema del acceso entonces estamos trabajando vamos a tener las personas que van a trabajar en Putumayo sobre todo para pronunciar los fondos de indígena entonces Oscar eso es como un balance de lo que hemos hecho durante este año y medio Doctor César López ¿cuántos jóvenes aproximadamente se están viendo beneficiados en estos cuatro departamentos? estamos aproximadamente en Buenaventura todas las convocaciones en unos 550 podrían ser casi unos 20 mil un poco más que se ven beneficiados con líneas de créditos condonables reembolsables por convocaciones digamos por lo que estamos manejando en total en el valle del Cauca el 60% 61% de los jóvenes que exceden a educación superior son a través de ICT ya sea a través de fondos que son creados por privados sector público sector de la economía solidaria pero también los créditos condonables y reembolsables en total es un 61% que teníamos de jóvenes que acceden a estas líneas de crédito ¿y líneas de crédito? ¿a cuántos años? las líneas de crédito el joven escoge digamos depende mucho de las carreras Oscar lo que tiene el reglamento de crédito es que un joven accede tiene 14 desembolsos 14 desembolsos dan 7 años es decir da la posibilidad que un joven estudie dos carreras puertos de titulación o que la oportunidad se atrase y se necesite otros en metros adicionales pero son 14 desembolsos los créditos con ICTEX cuando se gradúa tiene un año de gracia mientras la persona consigue empleo y después de eso ya tiene el doble del tiempo que estudió si estudió 7 años pues dan 14 años por eso algunos créditos se estiran tanto pero eso depende de las modalidades hay créditos que son del 0% y es que el joven pues son personas que no tienen nada absolutamente nada con que digamos si ICTEX llega y dice no se preocupe durante su época universitaria y si usted le paga a la universidad y cuando ya seas profesional ya es una persona mayor ya puede llegar y adulta ya puede pagarlo digamos que cuando y pues ya el ICTEX le presta a los jóvenes necesitan menores de edad porque en certeza digamos que no a pesar de que está en el sector financiero no es un negocio o sea no tiene unos ocios a los cuales no es dividendos sino que es un dinero del gobierno que se invierte en los jóvenes y estos cuando pagan los créditos están los oportunos para que estudien con estos proyectos que se están adelantando desde su dirección hacia donde quiere llevar el ICTEX o sea nosotros queremos llevar ICTEX a tener mayor presencia en el territorio la diferencia cuando estábamos tuvimos feria en Buenaventura la semana pasada ya mediados de octubre estuvimos en Buenaventura y la diferencia como nos recibían hace hasta año y medio ahora pues se nota que hemos logrado sensibilizar a las personas a entender porque digamos ICTEX tiene muchos mitos hay personas que dicen que ICTEX que es para toda la vida que los créditos son más costosos pues por ley no se puede o sea ICTEX nunca puede estar por encima de ninguna línea de crédito la línea de crédito es más costosa pues que podría ser costosa soy CPC más 9 puntos es 0.83 mensual no logra ser ni la más baja de cualquier entidad financiera pues obviamente son dinámicas diferentes esto es el gobierno cuando salió el COVID pues salen los plan de auxilios ahora sale una nueva línea un nuevo plan que los jóvenes se pueden acoger y es que cuando no tengan empleo pues no pagarán el crédito cuando tengan empleo por encima de un salario mínimo el dinero adicional el salario mínimo es decir más de un millón de pesos gana un millón y medio por ejemplo 500 mil pesos pagarán el 20% es decir son créditos de 100 mil pesos de cuotas es decir ICTEX está transformando mirando a ver cómo se le ayuda más a esos jóvenes entonces creo que a través de comunidades esta es la pregunta tuya a través de comunidades y lo que estamos trabajando en las zonas en zonas rurales creo que hacia allá va a sacarlo un poquito más de cali sacarlo de pasco sacarlo un poquitito más de popayán y llevarlo a la zona rural que los jóvenes necesitan esta ayuda bueno finalmente todos porque el estudiante que estudia carreras posturas por ejemplo algunas veces carreras como medicina que a veces la familia no tiene el dinero para pagar pues lo hacen a través de créditos y CETEX y tú sí los postgrados entonces es llevar la oferta a más personas y que de primera mano conozcan nos conozcan porque cuando los estudiantes se sientan con nosotros y con hechos de datos como son cifras podemos revisar la situación de cada persona se dan cuenta ah no la cosa sí está bien y finalmente la gente entiende ah ya la dinámica nuestra cuál es y se dejan de llevar por mitos y temas de redes sociales y finalmente pueden comparar y concluir que finalmente y CETEX es la mejor opción lastimosamente no es la primera opción de muchos jóvenes hay entidades que lo hacen mucho más rápido en este momento eso nos falta por mejorar pero pero si es la mejor opción sin ninguna duda pues digamos el gobierno ofrece unas condiciones que pues que nadie lo puede hacer sino que con dinero del estado y que son para invertirlos en las personas que buen trabajo y felicitaciones doctor César López hasta otra ocasión muchos éxitos dale Oscar muchas gracias gracias para vos y a tus oyentes y a tus televidentes amigos y amigas no se retiren en el segundo volvemos con mucho más en debates bueno mi señora usted me da esos dos milloncitos y el pelado en un mes ya está estudiando y eso sí es seguro tranquila solo conseguíme la platica y listo pero mamá ¿por qué vamos a pagar si estoy viendo la página del ICTEX y dice que todos los trámites son gratuitos en el ICTEX no necesitas de tramitadores no te dejes engañar todos los servicios que prestamos son gratis las consultas o dudas las puedes solucionar directamente a través de nuestros canales de atención así sí fácil y seguro sin tramitadores ICTEX más cerca de ti logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones bienvenidos al Valle Invencible primeros juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Cali Palmira Jumbo Jamundi Calima el Darien y Buga recibirán más de 3500 atletas jóvenes somos invencibles estamos hechos de oro puro gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible el mayor acto de bondad es cuando das algo de lo que a ti no te sobra y permites que la vida continúe en otro ser dar vida después de la vida eso es lo que hacen los donantes de órganos y tejidos todos podemos ser donantes toma esa decisión y háblalo con tu familia Secretaría de Salud Valle Invencible gobernación gobernación seguro sin tramitadores ICTX más cerca de ti logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones gracias televidentes por acompañarnos nos vemos el próximo miércoles a las 6 y 30 de la tarde por aquí por el canal Univalle TV para todos una feliz noche ¡Gracias!